y no hacen más que pasar coches y uno y otro y uno y otro no sé los domingos que tienen pero bueno al menos estoy grabando sin ventilador ya no hay que ponerlo al menos a estas horas son las 11 y 55 del domingo 29 de agosto qué tal cómo estáis caballería de nuevo me tenéis por aquí yo yo fernanda yo yo 308 en twitter hoy os voy a mostrar un par de cositas yo creo que interesantes tenía otros vídeos pensados pero se me han surgido este en el día de hoy bueno se trata de una extensión nueva para para genome que acaba de conocer vía reddit en el subreddit de genome y se trata de una extensión que te pone el vamos a verla por aquí no mejor se llama media controls que lo que hace es que te pone unos controles de reproducción para manejar el reproductor aquí arriba en el panel no lo puedes poner a la derecha en medio a la izquierda etcétera donde tú quieras había antaño antaño una hace tiempo hace tiempo que no siento nada voy a poner esto que me quedo cinco siempre siempre encima ok ya está que decía que había hace tiempo había una extensión media control algo parecido que ya dejó de de mantenerse etcétera que era muy buena porque te ponía carátula etcétera pero ese proyecto se abandonó pues yo he descubierto esta show control muestra los controles en el reproductor que tengas en ese momento sirve tanto para spotify para reproductores de audio yo que sé de adif en audacius clementine cantata también sirve para el navegador web es decir está en youtube escuchando un vídeo música etcétera para cualquier cosa la instalación muy simple simplemente entráis aquí o dejar el link abajo en la descripción del vídeo echáis esto para la derecha y se instalará pues vamos a ver la extensión que tiene una configuración también propia no vamos aquí a extensiones cada día me gusta más que no me madre mía estoy en fedora por si no lo habéis dado cuenta venga aquí estas son las que tengo yo instaladas en fedora 34 jm 40 que haré un vídeo de por qué las uso y cuándo las uso y por qué y cómo y cuándo y dónde y bueno media control la tenéis por aquí no le damos al botón 5 y bueno de la configuración y fijaros pues tiene el máximo de el texto no que que aparece que en la extensión por ejemplo cuando veis un abris un navegador y con youtube no sé que ya sabéis que la barra de navegador en este caso firefox que yo uso sale no sé que sale muy largo que puede reducir el equipo tenéis la frecuencia de actualización en milisegundos está por el resto en cien en el tema de visibilidad tenés para esconder el texto ya sabéis el texto que sale que acompaña la canción de tal y cual tal y cual tal y cual si quieres esconder el icono del reproductor si quieres darle un color al icono o icono si quieres esconder soul hiding content of over no te voy a decir para qué voy a engañar está activada por defecto y si quieres aquí hay unos preces pues para el separador no veis aquí que es los dos palicos estos y bueno si lo quieres poner o que mola esto si no con el muñequillo con el ojito este sin así 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 voy a dejarlo por defecto con los dos palitos de esos los puntitos en la posición pues tenemos aquí en como se llama aquí está el separador de carácter ya hemos enseñado esto y la posición en la derecha o la poder poner también en el centro de poner también la izquierda en el centro molaría si nos llevamos el reloj y la fecha hacia la derecha que hay otra extensión para llevarse no me acuerdo cómo se llama para llevarse la fecha y el reloj a la derecha simularía quizás luego acciones de ratón con el derecho puedes hacer todo esto no está no me por defecto puedes hacer todo esto todo play play pausa y previo y con el perdón con el izquierdo y con el derecho le puedes asignar a los botones de ratón que haga diferentes acciones así que vamos a verla en acción vamos a ver la nación a ver qué pasa venga vamos a ver la nación yo voy a abrir de momento fijaros que me estoy rascando la cabeza con la gorra puesta me recuerdo insiste que uno le pregunta a otro no lo había deseo oye porque te rascas yo decía niño a rascas no rascas ojo cuidado dice porque te rascas la cabeza con la gorra puesta el otro se queda mirando le contesta dice acaso tú te quitas los pantalones cuando te rasca el culo ya está ahí tiene la respuesta bueno vamos a ver vamos a ver esta extensión extensión perdón en acción ejemplo yo voy a reproducir esta canción del portal este de música libre le doy veis que no hay nada yo lo tengo puesto a la derecha viene en el centro por defecto y lo tengo puesto creo que en la derecha la puse dónde está media control lo tengo puesto creo que la derecha sí en la derecha porque porque el centro tengo el centro tengo la fecha y la hora y se me pisaría bueno vamos a darle aquí al player a esta canción ejemplo en cuanto a que se reproduce ya veis aquí arriba pongo el mouse y se extiende el texto dance vamos a abrir así para que bajar allí un poquito de volumen a esto a firefox aquí está veis que está ya aquí el texto lo pongo ratón te pone el completo y si no queréis tan largo ya es la configuración que enseñaba antes aquí podéis parar el reproductor para irse el reproductor en firefox le dais aquí y nuevamente bueno tendría que maravilla esta extensión la voy a quedar bueno sí sí y queremos no estamos reproduciendo nada y queremos que desaparezca teletra aquí porque no es torre simplemente vamos a refrescar la página y ya como no estamos reproduciendo no se queda esa información pues ya desaparece no nos vamos a ir por ejemplo al vídeo mío de anoche que guapo soy madre mía y voy a dar a playas al player y aquí tiene que salir la información la que te capta firefox del título del vídeo vamos a ir bueno vamos a quitarle volumen aquí tenemos nuevamente directo hoy directo vamos a hacer una cosa vamos mientras que yo le dejo esto sonando vamos a antes que nada primero que todo voy a enseñar que también sirve para reproductores luego vamos a cortar un poquito el texto de este ok si yo abro un reproductor ejemplo cantata vamos a abrir cantata lo recomiendo es un bueno sudo dnf install cantata mpd o sudo apt install cantata mpd mpd servidor multimedia vamos a abrir cantata hostia que tenía cantata con una canción puesta de antes que me asustado mostrar ventana bueno aquí tienes cantata hay aplicaciones que no están preparadas para todavía mucho para bailar y cuesta agarrar las no de aquí de las esquinas esta es una que no están todavía paraguay la bueno vámonos a la librería directorios lo que voy a hacer es meter una música yo aquí de manera música de manera música film y así que voy a meter a no sé que aquí dentro esto voy a borrar eliminamos vaciar mano de aquí va a eliminar esta lista de la producción bueno vamos a darle aquí nuevamente aquí tengo cantata también aquí en música vamos a bajarle y veis pues yo tengo configurado cantata para que me ponga él se configura aquí no preferencia está tan tan interfaz información etcétera no tengo curada para que me muestre el icono y veis pues bueno que me sale la información de la canción que está sonando encantada lo mismo podemos hacer por ejemplo por sample vamos a abrirlo con celuloid que es un productor de vídeo audio y veis celuloid no le manda esa información porque no creo que no tiene mpris ya sabéis el server este streaming de server que te manda la información de lo que está sonando al server de audio ya me entendéis no mpris no este creo que no tiene y no lo manda aquí ok veis que está aquí vamos a abrirlo por ejemplo con otra aplicación con de adiv por ejemplo de adiv si le manda vais aquí 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 tenemos el adiv también en la lista aquí en en ganas y efectos y veis efectivamente lo que voy a hacer es voy a abrirla ya que está sonando eso media controls y vamos a activar aquí en la mejilla por ejemplo hay test esconder texto de simplemente no saldría el control de la producción de pausa y podemos hacer más cositas no hay player y con esconder el icono de reproducción yo creo que así queda bien si ponemos el texto y estamos más helico en la reproducción aquí trabajar un poquito esto aquí aunque venga que más tenemos hay controles esconder controles entonces para que ponemos la extensión si escondemos los controles no tiene sentido vamos a ponerlo aquí colores player icon vamos a decir que ahí está vamos a cambiar esto aquí por ejemplo aquí corchetes esto es para cuando sale una canción más larga no evidentemente cuando sale un texto más largo entonces lo que vemos dónde está el texto ahí está aquí veis no los corchetes que puse antes y esto madre mía mamá 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 bueno pues aquí tenéis el tema de esta extensión la configuración a vuestro a vuestro antojo a vuestro gusto y ya está yo le voy a decir lo voy a dejar así como estaba así como estaba si queremos que esto sea más pequeñito no vamos a ponerle en 40 en 20 a dejarlo en 20 ya ves que se ha reducido y al poner el ratón si si sale por aquí pero se ha reducido para que no llegue hasta la mitad donde está la fecha de reloj inclusive en 15 vamos a dejarlo en 15 también no que en 15 estaría estaría guapo pues que más hay que enseñar sobre esta extensión yo creo que poca cosa no también funciona ojo cuidado si estamos reproduciendo un vídeo no sé aquí tengo este vídeo que creo que es con música contar ha hecho sobre producir 1 2 segundos simplemente ya está vamos a abrir por ejemplo con un vídeo o con un vídeo de género y no hacen veis aquí directo lo puse antes que en 15 caracteres y al pasar el ratón simplemente ya si se me queda aquí que tensión más bonita madre mía que extensión más bonita más bonita más alegre que no me es una auténtica maravilla estas cosas y hay que si hay que volverlas a tener además el vídeo que reproducir el vídeo que estaba reproduciendo es el temporal que está grabando de obese bueno pues ahí tenéis esta extensión dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción y otra cosita que quería enseñaros otra cosita que quería enseñaros madre mía madre mía aquí estamos ya es reciente en la que antes hubiera senado aquí si podéis ver en la página de hija tal y cual hace 11 horas tiene actividad etcétera etcétera ok bueno nueva página web para para genomes aplicaciones para la aplicación de genome fijaros que auténtica maravilla esto esto no existen en muchos sitios aplicaciones para genome descubra las mejores aplicaciones del ecosistema genome y aprenda cómo puede implicarse yo de momento voy a implicar usando la serie y ya está pero veis que genome poco a poco va dando los pasitos pasitos hacia su propio sistema operativo independiente dependiente de cualquier distribución a su propio ecosistema como en como apple entre comillas pero bueno hacia su propio ecosistema pues aquí están hay tres categorías con la seros mía núcleo círculo y desarrollo a ser núcleo aplicación en el núcleo que no me descubren tareas comunes escritorio de genome generalmente vienen preinstaladas en su sistema genome y si entramos a cualquier no sé vamos a entrar a ace of genome hay fortigos tiger bueno pues tengo la información pon 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 el iconito una tipografía van a ser a mía preciosa también por si queremos instalarla aquí nos lleva al flash hub a la tienda de flash pack por si queremos donar dinero para para apoyar el proyecto o si queremos enviar comentarios y también tenemos aquí una captura de la interfaz el mantenedor es eterno en aprender más más información última versión página del proyecto y aplicación traducida esta aplicación está disponible en su idioma tenemos aquí la información de la página que es gpl agpl v3 vamos a entrar a otra por gusto por curiosidad vamos a entrar a genome música genome música ok qué bonito qué auténtica maravilla amarillo tengo un reproductor amarillo aunque es lo que se lleva bueno ahora pero estoy organizador de su colección de música un bombón y consigue la aplicación flash hub ves que apunta hacia flash hub aunque tan repositorios de cualquier distro que se precie pero poco a poco va caminando todo hacia flash hub no la interfaz en conozcan al mantenedor y otro y otro mantenedor que por aquí etcétera cada aplicación hay lo mantenedor si participan varias personas etcétera etcétera aprender más última versión página de proyecto aplicación traducida y bueno pues bueno tenemos aquí núcleo toda la del núcleo aplicaciones de círculo que quiere decir de círculo pues el círculo que no me contiene aplicaciones que extienden el ecosistema genome es una muestra del fantástico software adicional que está disponible para la plataforma de genome yo digo que no me no digo nom nom porque no sé si no me digo genome y tenemos aquí cofi 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 es una cosa no fuera de tontería que iconos bonitos o iconos cofi los le gustan los audiolibros entonces instale cofi y que tendrá que haber cofi con nodo de libros cofi oye tengo una cofi te la enseñe y no nos llevó fuera por esa parte no no la conocía acabo de conocerla que auténtica maravilla de nn aquí aquí fijaros aquí más información última versión página proyecto y seguido traducida no está disponible muy buen ese apunte no para decir si está o no está traducida en nuestro idioma y hombre koa está la instalación esta es una buena alternativa sencilla simple para grabar simplemente tu escritorio aquí en guayla no está muy bien está muy bien está 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 con se llame que nos queda por ver el desarrollo aplicación de desarrollo la aplicación de desarrollo que no me ayudan a desarrollar y diseñar nuevas aplicaciones y hacen que sean fácil contribuir a las existentes y tenemos pues todo por aquí todo por aquí aplicación de vista de previa para iconos qué maravilla que iconos más bonitos o iconos el mantenedor es vilal el moussa y el moussa hui hemos llevado a que se ve ahí en la playa que está diciendo yo hago esta aplicación que se va a cagar la perra bueno fuera de bromas que yo creo que esta página la repera es una cosa tremenda en tanto las aplicaciones aportadas en el dispositivo móvil de genoma están marcadas con el icono del móvil pues bueno aquí tenéis nueva página de aplicaciones para genoma y la extensión de media controls que nos va a hacer la vida mucho mejor mucho más más bonita etcétera no nada más saldría espero que este vídeo os haya servido y bueno para que seguimos dando lucha de aplicaciones geniolino del software libre geniolino software libre genome fedora debian todo esto en español que ya vemos ya vemos gente que hacemos contenido en español no voy a nombrar a ninguno porque me voy a dejar gente atrás pero ya vemos gente chicos y chicas que hacemos el contenido de geniolinos del software libre de todo este mundillo en español y se agradece que cada día que cada día hayamos más hallamos o haigamos 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 no creo que exista donde lo haiga así que venga chalería un saludo nos estaremos viendo en otro momento así que yo abro por aquí mi OS estudio ya me acostumbrado a trabajar con escritores virtuales y eso no tendría maravilla venga chao